Bueno, 24 de diciembre ya, no me puedo creer que esto esté ya llegando a su fin, 24 vídeos, 24 días grabando sin parar, y mañana 25, aún queda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que lo estamos haciendo en esa misma línea de mejor forma, porque con esto va más que a la abuela, que nos pisa el pollo. ¡Con Rosario! ¡Con la abuela! ¿Ya podemos? ¡Avierta la veda! ¿El queso de leche de toro? No, no, el queso tiene que ser de vaca, pero este queso es de toro. ¿En serio? No, no, no quedaba. Es de la leche del toro, ¿verdad? La leche que da el toro, ¿no? No, o sea que no se me entienda mal. Mami. Veinticinco de diciembre, ful, ful, ful. ¿Yul, yul, yul? No, ful, 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 mamá. Veinticinco de diciembre, ful, 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 ful. ¿Cómo que es Zul? ¡Ah, sí! Mamá, venga, va. Veinticinco de diciembre, zun, zun, zun. ¿Quién es Zul? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te quiero, mami. Te quiero, hijo. Pero yo más. No. Yo siempre más. Que no puedes. Yo siempre más. Que soy la madre que te parió, chaval. Por cesárea, pero... Buena, bonita. Oye, estáis de foto de Abercrombie, ¿eh? Las tres. Mamá, tú no llores que a ti no te va a faltar de nada. A ti de nada. Siempre. Tú a ti no te va... Mira, no se me olvida las palabras que me decían. Claro, lo he contado a mucha gente, ¿no? Es verdad. Ahora, quítate eso que está muy bien. No, que solo lo ponía para eso. Vale. Voy a lavar el cuerpo y ya lo quito. Pero el padre y qué buen hijo. Sí. Tenía Oscar Toco. Tendría cinco años o por ahí. Carlos... ¿Y eso se lo dijiste tú, Charles? No sé. Lo dice ella, pues yo no sé. No sé. Sí, hombre. A ver. Dijiste, tú no llores mami que no te va a faltar de nada. Como tiene que ser. Y ese pan es de... es de Monbuey, abuela. Sí. Demasiado pan, ¿eh? Anda. Ay, ya. Este pan no nos lo comemos ni en... Ayer cenamos un pollo de corral que hizo mi abuela. Hizo 14 kilos de pollo de corral. Somos muchísimos en la familia. Entonces ha sobrado, pero mi abuela cocina a lo bestia. Y cocina muy bien. Y hoy vamos a comer pulpo con cachelos. Con patata cocida. Aparte de los entrantes que... De siempre, clásicos. ¿Y cómo se sabe cuando está lavado? Ya está lavado. Transparente. Transparente, ¿no? Ah, que no, pero no. No, para yo quitarle el... La esposa aquí, para yo quitarlo. Eran 10. 10 kilos de pulpo. Madre mía. Pero en vez de cuando lo quita. 10 kilos de pulpo y ayer... Y ayer, 14 de pollo. Va a tirar un arma. ¿Qué haces para cortar el pulpo? Es que hay penetajulos. Aquí cuando trae una cosa, este ya está quitado. Aquí está en una bolita que está aquí. Y aquí... Y con el cuchillo. Pero... Y hacer los ojos. Pues ahí habrá. Tutorial interactivo de... ¿Qué va a hacer la abuela de corte de pulpo? Menos a la mitad. ¿Qué cortas eso, abuela? Es como si tiene al centro izquierda o algo. Antes venía muy cerca. No, mira. Para lavar lo mejor, ¿ves? Claro. Que tú ves, hay que sacar los ojos. ¿Dime dónde corto? No, espera, que después de tu cuchillo. Estoy motivado. Hay que sacar los ojos. Hay que quitar los ojos. ¿Y por qué los ojos? Pues porque no, el pulpo no se lo come aquí. A ver si trae... Tiene una cara de patricia mirando el pulpo. No me gusta el pulpo. Es comida. ¿Quieres? Mira, hay una noticia de última hora. A partir de hoy te gusta. Tú también se le quitas. Mira, Freddy, mira, a ver. Es otro ojo de los pulpos. Tiene otro ojo de ahí. Es una cosa que trae en el medio que también hay que quitárselo. Es como que hay que quitarlo. Pues acabo de aprender ahora mismo. No me gusta el pulpo. Está aburrísimo. Está aburrísimo. Mira que traen ahí de hielo. Parallo. Qué frío está su madre. Tiene mucho hielo ahí. Trae. Toma otro. Es para caer. Quitar los ojos. Si no lo congelas, está duro. Para romper las fibras hay que darle muchísimos palos. Eso es un coñazo. Ya no se hace. Hoy en día ya no se hace. Eso es las tres piezas. Para romper la fibra. Entiéndeme. Cuando esto hay que quitarle los ojos y eso. Y el pico, ¿no? Y el pico. Y esto, mira. Y esto. Toma, dale el cuchillo. Toma ese cuchillo. Es como un demonio esta. Vamos a quitarle agua. Esto de hielo. No, sí. Está hielo. Cogerlo con la mano. Está bien afilado, ¿eh? Está perfecto afilado. Vamos a afilar. Estás pagando diez kilos y en realidad te estás llevando cuatro kilos. El pulpo a diez euros en el kilo lo estás comprando en realidad a veinticinco. ¿Y tú vives para filmar o filmas para vivir? Buena pregunta. A dos cosas, ¿no? A dos cosas. La idea es encontrar el equilibrio. El punto equilibrio. El punto equilibrio. Ya está dentro, ¿no? Cuando empiece a hervir hay que mediarle la hora para... Son tres cuartos, dos horas. O sea, cuando empiece a hervir, cuarenta y cinco minutos, ¿no? Hay que meditar el equilibrio. Vale, pues estamos pendientes y ponemos el temporizador. El temporizador. Lo pongo yo. Vale, así. ¿Qué te dijeron la residencia, Julián? Que cómo no valía para nada. ¿Qué para qué me querían allí? ¡Ay, ellos para que ahí! ¿Qué saben ellos para que lo valen? Dijeron, ¿usted está en forma, señor? ¿Qué saben ellos para lo que valen tú? Bueno, pues allí bajaba yo. ¿Se conocen que vino la presencia? Ahí está. Ahí está. ¿Qué vino la presencia? Cuidado, que sale con cumancha y todo. Lo que pasa es que... Patriete, que hasta allí bajaba yo andando todos los días hasta la residencia. ¿Quién? Yo, pues cuando las costillas, que me mandaban a cantar. ¿Tú? Sí, estaba allá abajo. ¡Uy! Hasta allá abajo. Iba Patrizia conmigo. ¿Y tú cuando estuviste aquí con las costillas? Hombre, no. Porque marchaba Amor y Carlos a un viaje allá que tenían pagado y vine para aquí con ellos. Los múmeros, los múmeros. ¡Jier mismo! Y ahora, por la bolaga, por la bolaga. ¡El estudiante americano os desea una muy feliz Navidad! Sí, una Navidad americana. Sí, una navidad americana con fiestas en áticos, con nenas en bikini, drogas de diseño, Ya sabes, sí, fiestas con piscinas en las que siempre muere alguien ahogado. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿No sabes que hay niños mirándonos? Ah, maldita sea. Deberías cuidar más tu vocabulario. Tienes razón, he de disculparme contigo. Te has excedido en demasía, te has excedido. Rectifícalo, ¿de acuerdo? Tres, dos, uno. ¡Feliz Navidad Americana! Para rematar el 25 de diciembre acabamos de hacer un par de potas enormes de caldo casero. Con gallina, hueso de jamón, puerro y de todo. Lleva de todo, garbanzos también. La culpa fue del cha-cha-cha. Y ahora hay un enferme, eso es demasiado. Ahí va, ahí va, ahí va. No les falta. Lleva de todo, garbanzos también. Lleva de todo, garbanzos también. Lleva de todo, garbanzos también. Lleva de todo, garbanzos también.